La Policía Metropolitana de Bucaramanga captura en las últimas horas a una persona sindicada de cometer un homicidio el 31 de diciembre del año anterior. Cuando ya cerraba prácticamente el año 2020, hacia las 23 y 40 horas aproximadamente, se presenta una niña recíproca en el sector del barrio Álvarez, donde dos personas resultan lesionadas, una de ellas fallece posteriormente, una vez estaba siendo atendida. Desde ese mismo instante se inicia una investigación que en este momento termina con la expedición de la orden de captura por parte del juzgado noveno, donde se captura en el mismo barrio Álvarez a una persona sindicada de cometer este homicidio con arma blanca el año anterior. Con este caso estamos demostrándole a toda la comunidad y sobre todo a toda la delincuencia que ningún delito va a quedar impune y que todas las personas que cometen delitos tienen y deben responder ante la justicia por sus hechos. Y en este caso, en tiempo récord, con un equipo comprometido de la Policía y de la Fiscalía General de la Nación, estamos demostrando también con la colaboración del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal que todos los delitos son investigados y los responsables son capturados.